Uniéndose a la tecnología y a la innovación, Santa Ana ya cuenta con una red gratuita de internet inalámbrico, conocida como Wi-Fi, esto en el centro histórico de dicha ciudad, con el cual toda la población podrá accesar a internet desde sus propios dispositivos móviles. Una felicitación muy especial para el Consejo Municipal de Santa Ana por hacer esta inversión en la era digital, con todo lo que es este sistema de internet inalámbrico, que va a servir no solamente a la población de forma directa, sino que también a aquellos turistas que nos puedan visitar en este tramo turístico de nuestro municipio de Santa Ana. Los beneficios que esta iniciativa trae son muchos, dinamiza la economía y el turismo, ya que Villa Morena, una zona turística que funciona los fines de semana por la noche en el centro de Santa Ana, se encuentra dentro del área de cobertura. No solamente para los diferentes negocios de esta zona, que puedan atender y darle una mejor atención, un nuevo servicio a sus clientes, sino principalmente a aquellos centros educativos que se encuentran a los alrededores también de esta zona. Es un atractivo más el hecho de que haya tecnología de forma libre, para que los turistas no tengan limitantes y que puedan departir, compartir y además estar dentro de la tecnología. Asimismo se menciona que ya se tiene diseñado planes de seguridad, esto para prevenir inconvenientes por el uso de dispositivos móviles en la zona. La población comenzó a disfrutar del acceso a internet y afirman que es un beneficio que será bien utilizado en Santa Ana. Sí, más que todo las redes sociales, verdad, que es donde uno como joven le gusta estar en eso, verdad, estar ahí actualizado en ese sentido y sí, me parece. Se está desarrollando, verdad, lo que es Villa Morena y es un atractivo, verdad, ya que a las personas les gusta estar conectadas o pueden venir adultos a hacer trabajo y lo que necesitan es internet y les favorece, bueno, esta forma, verdad. Y también para los jóvenes, igual a nosotros nos gusta estar en Facebook, en Twitter, en todas esas cosas y pues creo que está buena la idea de poner Wi-Fi en todo. Todo esto forma parte del impulso al turismo, la economía y el desarrollo de la ciudad morena, respondiendo así a las sugerencias de diferentes sectores de la población. Con imágenes de Jaime Gómez, David Núñez, ATV Noticias.